Inmediatamente es represiva. Nosotros hacemos la prevención en el lugar, presencia policial, con patrullaje inmediatamente detectado, ¿no es cierto?, de la actividad represiva, ¿no es cierto?, con el trabajo de la policía vial, con el acta de infracción, retención en el caso que corresponda de la moto o del vehículo, ¿no es cierto?, traslado a la comisaría.